Y los hemos dejado solos en Nueva York. Sí, ¿por un precio? Por supuesto. Ve a Pacho. ¿Cómo así? Lo que le estoy diciendo. Si los señores Galeano y Moncada están en lo cierto, tené la seguridad de que lo corregiremos, ¿oíste? Luchas entre nosotros solo causan armamento de sangre innecesario, Pablo. Solucionemelo. Parece que vos ya andas peleando una. Igual te pasaste un poco poniéndole una bomba a ese avión. Además, pues, son negocios. Los de todos. Exactamente, los de todos. Y esa nos interesa a todos, ¿cierto? Lo que digo común y es acabar con la extradición. El halo de los ángeles. Cuando ustedes solucionen sus problemas, sacan. Su arrogancia. Su actitud de superioridad. ¿Para qué? Sí, claro. Estoy seguro de que van a pensar en ustedes. Después de todos, son socios. ¿También podrían hacer que su hermano nos ayudara por medio de usted? De pronto son chismes y ya. O sea, es que a la gente le gusta hablar mucha mierda. Es bueno volver a verte, Valeria. Estamos preocupados por... Pablo está haciendo un trato con el gobierno. Va a tener que admitir ciertas cosas. Cada vez es diferente, Luis. Mira, vos ayudaste a crear esa pendejada del Robin Hood paisa. Y cuando todo se vaya a la mierda, vas a tener que asumir responsabilidades. Quizás a mí también me engañó. Como todo el mundo. Tienes enemigos, Luis. No van a dejar que te salgas con esa. Muchas conexiones en Nueva York. Una presencia importante, por decirlo de alguna manera. De un millón de colombianos que viven ahí. Un nuevo público. A los que no le importa si compartiste cama con un monstruo o no. Eso te lo garantizo yo. Y además, habiendo adquirido un público nuevo en los Estados Unidos. ¿Qué traición? ¿Y qué estarías traicionando? Esclavizado a un hombre que nunca ha pensado que eres lo suficientemente buena como para ser suyo. Además, un monaco que regresara después de estar con... Conmigo. No. Eso es muy aburrido. Si saben lo que va a ser cierto. Va a seguir dirigiendo su negocio detrás de esas paredes protegido por el gobierno colombiano. Tenemos que darle crédito. El hombre es un genio. Bueno. Pues con más razón tenemos que negociar nuestra entrega. Al general Jaramillo. ¿Vos puedes hablar con él? Sí, claro. Pero no creo que sea suficiente. ¿A qué te referís? A que van a tener que ofrecer algo más. Algo que realmente les interese para hacer un trato con ustedes. Es el de la clave del negocio de Pablo. Eso puede funcionar, sí. Puede funcionar. De acuerdo. ... ... ... A partir de la vez que el sicario se encontró a Pacho, él ya estaba corriendo de camino. Pacho, aquí hay muertos en todas partes. Estamos dispuestos a pagar tres millones de dólares para solucionar la disputa que tuvimos en Los Ángeles. Y doce millones no es nada para ustedes. Se acabó. Pablo les cobra un impuesto de guerra de doscientos cincuenta mil dólares al mes. Así es como trata a sus socios y amigos. Fue él el que nos metió en este problema. Matando que inició esta mierda de guerra en primer lugar. Adelante. Patrón. ¿Deseaba que le ayude a pulirlo? No, tranquilo. Este es mi consentido, yo disfruto haciendo esto. Una preciosura, tíctino este coche. ¿Alguna novedad acerca de Galeano y Moncada? Parece que los rumores son ciertos, patrón. Yo se los dije. Árbol que nace torcido jamás su tronco en neveza. Otro, ¿y te vas a tener ese contacto ahí en la DEA? ¿De este rayo, Peña? Claro que sí. Quiero que te reúnes con alguien y confirmes esos rumores. I'm sorry you were taken against your will, but I knew you wouldn't meet willingly, even your last meeting with... I don't see it that way. I know you like whisky, but I'm taking the liberty of making you a cocktail. I just learned how to do a really interesting passion fruit deck. We are a long way from Bogotá. Several weeks ago, a wiretop caught you calling Coronel Horacio Carrillo to ID a location where Pablo and Sicarios were gathering with an innocent woman. Okay. Boys will be a lot of smisaria around midnight with this crew. Did you know she had two kids? Doesn't take too calmly two American-backed death squads. Maybe here in Colombia. Javier Peña, to cross any line you haven't already crossed, every segment of Colombia who have been persecuted by Pablo Escobar. The families of Moncada and Galeano. The families of judges and police. People with resources who need to be unified. You haven't tried my daiquiri. You haven't tried my daiquiri. So I'll join Cs next time.